Y empezamos hablando de fútbol y de millonarios, porque uno de los refuerzos más importantes del equipo azul para la temporada 2020 es Luciano Espina. Nosotros conversamos con el defensor central que no ha tenido fortuna con las lesiones, se rompió el ligamento cruzado y precisamente con la llegada de la pandemia tuvo que retrasar una cirugía que tenía planificada desde finales del mes de marzo. Ahora está en proceso de recuperación. El 22 de enero contra Alianza Lima, un esguince de rodilla alejó a Luciano Espina de las canchas. La incapacidad inicial era de tres semanas. Era minuto 6, 7 del partido. Hago un enganche y cuando pongo el pie, apoyo, se me queda enterrado el pie y la rodilla se me va para adentro. En plena recuperación, una lesión de ligamento cruzado lo volvió a dejar fuera de competencia. Y como si fuera poco, su cirugía se tuvo que aplazar más de dos meses porque no había disponibilidad de quirófanos por la emergencia del COVID-19. Bueno, esperar la operación fue difícil para mí porque quería estar lo más rápido a disposición del cuerpo técnico. Lastimosamente, o son cosas de Dios, la pandemia no lo quiso y entonces hay que aceptarlo así. El 18 de mayo fue operado y su recuperación tardará entre 6 y 7 meses. Luciano está descartado para lo que resta del año y su préstamo vence en diciembre. Lo único que tengo que hacer es enfocarme en mi recuperación, de quedarme al 100%, de quedar bien, de quedar al 100% y para volver pronto a las canchas. Ya en diciembre se decidirá si continúo o regreso a Alianza Petrolera. Ospina fue anunciado como refuerzo azul el 19 de diciembre del 2019. Jugó tres partidos pero no pudo debutar oficialmente ni en Liga ni en Copa Suramericana.